Además, ¿quién estamos en comunicación exclusiva en este momento? ¿Con quién? ¿Cómo lo presentamos, María? ¿Cómo lo presentamos? Señoras y señores, en exclusiva para vueltas en el aire, jefe de Génesis, con nosotros el señor Alejandro Macías, el Tinelli de San Justo. ¿Cómo te va, mi vida? Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días para vos y para toda la gente que está ahí en los radios. ¿Cómo te va, mi vida? ¿Qué estás haciendo? Ahora, contame. Vas a ir al gimnasio, imagino. ¿Qué estás haciendo? No, no, estoy acá en casa, digamos, aceptando algunas solicitudes de amistad, algunos Facebook nuevos que tuve que agregar. Santiago, esto es horrible esto. ¿Cuántos tenés? Qué hermoso que tenés, Alejandro. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Antes de ir a la chicos, les cuento que nos están escuchando desde todo el país a través del link que tienen ustedes, de la web, de la radio. Y dos amigos, bueno, uno, mi mejor amigo que está en Atenas, desde Grecia, Gastón, y Flack. ¡Nastoncito! ¿Cómo andas, ese chico? Muy bien, nos está escuchando en este momento. Te mando muchos saludos a vos y a Mariana de Bolsac. María, 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 estoy como loca, querido. Estoy como loca, el otro día estuve viendo un buen bulto que tenés. Ah, bueno. Ah, bueno, ya entró María en escena, luego con, así. Ella es así. Encima de los bamboleros para todos. No, sí, por eso le preguntan mucho gym. Las chicas seguramente te lo deben decir, mucho... En realidad me dicen más los chicos. ¡Los chongos! Ah, también, más los chicos. ¡Los chongos! Sí, los chicos, las chicas, la gente de toda edad, viste. No sabes cómo los siguen, este guacho. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Alejandro, le contamos a todos los oyentes qué tal, Nicolás te habla. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Que vos sos el conductor de Made in Fama, un programa que sale por Canal 4. Canal 4 de La Matanza. Esto está en el aire y la gente que quiere verlo y no tiene antenas, bueno, lo agarra a través de www.canal4lateledeaire.com.ar. Está bien. Y si lo puede ver por YouTube también. Sí, en YouTube creo que somos el único programa que subimos todos, todos, todos los programas que hacemos, o sea, que... Sí, está todo completo en YouTube, yo los he visto. Todo completo, sí, esa es una tarea que hago yo. Yo vi Made in Fama en Me Colgué del Cable, en la sección que hace... Ahí lo descubrimos, en la sección de Duro de Domar. Claro. Claro, bueno, sí, los chicos venidos de Domar, viste, muestran los errores que hay en el aire, pero la verdad que... Igual increíble, te digo que te hacen una fama bárbara, porque habrás pegado un montón de audiencia, gracias al segmento de Me Colgué del Cable, porque veíamos... Yo ahí lo descubrí a Axel, a Axel Rose, que lo tenés ahí en el estudio, ahí la descubrí a María, ahí descubrimos un montón de personajes que tenés ahí en el staff, que son... Me imagino que debe ser muy gracioso hacer un programa con tanto personaje. Sí, la verdad, sí, sí, la verdad que... Bueno, los chicos son invitados, que vienen cuando pueden. Ajá. Y yo, eh, conmigo de Domar, todo bien, pero creo que el año pasado lo más importante fue cuando me invitó Mariana Fabián y a RCM. Sí. Ajá. Y ahí, bueno, me disparé por todos lados. Eso te quería preguntar. ¿Qué es de cierto que vas a trabajar con Mariana? No, a mí me llamó una persona que está en la producción de ella, que veo que estoy seguro que es la misma que me llamó el año pasado, porque el año que viene Mariana Burren en Real 13 y aparentemente me van a invitar para estar en algunos programas. Muy bien, muy bien. De todas maneras, te cuento que tengo propuestas para hacer televisión en otros canales más. Ajá. Bien, bien, bien. ¿Cuánto hace que...? Sí, va. Mal, ¿cuánto hace que vos te venís dedicando a esto, Ale? Mirá, te cuento, ha sido lo que vi desde el año pasado, sí, digamos, con mi propia producción, un poco para entretenerme. La televisión te tiene que hacer viendo, no tiene que ser para que te de dolores de cabeza. Así que hace un año y medio, digamos. Pero anteriormente yo había hecho una serie en YouTube que se llama Voz de la Serpiente con más de 100 muñequitos a los cuales yo le di la voz a todos y ahí me empecé, digamos, a tener seguidores. ¿Ve vos? Mirá vos, así arrancaste. Entonces, la tele igual es un laburo. Mirá, nosotros hacemos radio todos los días, pero sabemos que la tele implica toda una producción que quizá, porque es mucho mayor, la exposición, nunca probé yo con hacer tele ni los que estamos aquí en este momento. Pero... No, no quiero saber nada por vos. Bueno, disculpadme. Maríasí, Maríasí. Pero yo, por supuesto, ¿y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que ahora voy, el 27 voy a leer. El 27 te voy a saludar, eh. Voy a ir a saludar a la gente de más de Infama. Sí, te lo prometí. Por supuesto, ya te lo prometí. Sí, yo hice radio, tuve una experiencia hace muchos años en Bucú y otra en Córdoba donde hacía 17 personajes. Bien. Y la gente creía que yo era todo de ellos. Bien, bueno. Hasta Andrea del Boca la hacía, imagínate, el disco que la puede imitar. Pero sos un... Ah, sos un imitador, hermano. A ver, ¿cómo sería la voz? ¿Perdón? Que cómo sería la imitación de Andrea del Boca. A ver, acá te lo ve. A ver, a ver, dale. Bien, bueno, yo lo que más quisiera es estar en la radio de Luján, a donde nunca soy invitada. Creo que tengo todo el derecho de estar ahí y espero que el que me dé permiso. A ver. Muy bueno. Seguí militando, Andrea. Seguí militando, dime la verdad. Pero voy a seguir militando, sí, por supuesto. Bien. Hasta que Tinelli me convoque al bailar de él, posiblemente, cambio de opinión. No sé, yo no puedo decir más que a Tinelli. A Tinelli, el mic, cuando parás. ¡Qué genial! Muy bueno. Alejandro. Bueno, ¿cómo te sentís con el apodo que te han puesto? El Tinelli de San Justo. El final, la verdad. Lo puso Mariana Faleani, ¿eh? Ah, sí. Lo puso Mariana Faleani. Y me acuerdo que el año pasado cuando era amigo de Silvia Azul, porque este año dejamos de serlo. ¿Qué pasó hoy? Sí, sí, sí. Silvia me dijo. ¡Ajandra, Tinelli, ¿están la apuesta de Tinelli de San Justo? Sí, sí, sí. Sí. Es que quiero un mayor. Sí. Y bueno, la verdad es que me cayó bien porque, viste, que te pongas a Tinelli de San Justo, pero esto significa que dentro de pocos años, un lugar que tiene Marcelo lo voy a tener yo. No, ¿cómo te vas a apoderar de ellos? Además, porque sos más joven que Marcelo. Estoy más joven del mundo. Claro. Eso es un pedo que también empezó de serlo. Yo no empiezo a lo de mis referentes. Yo lo quiero mucho a Marcelo, ¿eh? Y como empresario, conductor, productores, la verdad. Yo no, le voy a quitar el lugar. O sea, yo le quiero decir algo a la gente. Que Alejandro, tiene una capacidad de positivismo, que él se pone una meta y lo logra. Y bueno, ya. El ve como allá, se lo propone y lo concreta el guacho, es tremendo. Sí, la verdad es que, mirá, yo creo que si cada persona confía un poco más en sí mismo, van a llegar mucho más allá de lo que piensan. Ni hablar. Hay que creer en uno, hay que creer y jugársela. Si no te jugás en esta vida, estás acabado. Ni hablar. Así que, lo estoy disfrutando mucho, cada vez que salgo del canal, salgo contento, y yo creo que hay algo que haga. Si te aporta felicidad, bueno, vas por buen camino, ¿viste? Ni hablar. ¿Qué día sale mi fama? Bueno, estamos saliendo en vivo los sábados de 16 a 17.30 horas. Ah, ¿sale en vivo el programa? El programa sale en vivo, en los sábados, es una hora y media. ¿Y repite? ¿Perdón? ¿Y repite? Sí, el programa repite los lunes a las 22.30, los martes a las 13.30, y los jueves a las 22.30 de nuevo. El miércoles a las 1 de la mañana, por ahí. Ah, bueno, bien. Bueno, pero si en la tienda está bien, está bien, porque la gente lo puede ver en un montón de horarios, y lo veo, lo ve. Es sencillo. La gente lo puede ver en un montón de horarios. Sí, lo digo, a través de un nuevo nivel, no les miento, chicos, desde todo el país, y desde 89 países, por supuesto, no es que lo vean todos, no es que lo vean toda la gente, digamos, obvio. No, obvio, pero... El internet, en ese sentido, si lo sabés usar, es una maravilla, ¿no? Sí. Abre muchísimas puertas. Nos escuchan a nosotros, imagínate. Claro. De todo el mundo. Y por supuesto, y a través de la radio, un día más. Todavía querido, soy chico. Pero obvio, por eso te llamamos, rey. Y por supuesto, por supuesto, por eso me llamaron, era un buen producto acá. Ale, 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 quiero que me cuentes algo de cómo estaba, voy a poner un poco serio ahora, de cómo está, si sabés algo, con respecto a Electra. Sí, por supuesto. Estuve en la casa de Electra el lunes, y tenía que ir ayer y voy a ir mañana. Electra está, bueno, se ha recuperado, no del todo, porque todavía tiene una esquina. Pero está recuperando la movilidad de todo su cuerpo, de las piernas, de los brazos, así que está mejor, habla con mucha claridad. Pero hay todavía un largo rato para que se recupere. Ella tuvo una toxoplasma. ¿Fox? Una toxoplasma. Sí, claro. Entonces esto le afectó algunas áreas del cerebro. Sí, vi cadenas de solidaridad en las redes sociales, de gente del medio que le estaban mandando fuerza, pero no sabía muy bien qué era lo que tenía Electra. Sí, sí, hay gente, digamos, de gente de los medios que la está ayudando también, entre ellos me incluyo, y la verdad que está muy contenida. Va a salir adelante y me dijo, cuando vuelva voy a ser más maldita que nunca. Como debe ser, como debe ser. Sacarse todo de encima sin hacer, que no te quede adentro, nada. Y bueno, en estos momentos donde se ven, viste, los buenos, los malos, los que están, los que no están, así que cuando vuelva a volver a darle a todos los que no estuvieron, a agradecerle a los que estuvieron, viste que en los momentos, en este momento, si ahora se despertara Serati de repente, mira todos los truchos y mira todos los que estaban acá al lado. Ahí sale la gente, se muestra cómo es en esos momentos de quiebre, claro. Pero hay que recordar algo, antes de haber caído internada, Electra también estaba pasando por un mal momento, y nadie estuvo al lado de ella excepto su amigo Mariano y yo. Quiero destacar esto porque mucha gente, viste, que también juega un poco de morro, la voy a ayudar porque quiero verla cómo está. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Sí, habla. Entre algunos van a verla de verdad, porque hay gente, es decir, van porque realmente la quieren. Pero me deciden extra que en muchos medios, que la llamaron de infama, de gentil, para que salga nadie, imagínate, ella no va a salir en el estado que está. Y no, por supuesto. Y ni siquiera a través del teléfono. No, 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 que se recuerde ella. Por supuesto, ¿no? Sí, bueno, para poca gente que te quiere cuidar. No, no, que se recuerde, que se lo va a ir tranquila y que cuando esté mejor, que ahí salga y rompa todo. Por supuesto. Pero ella me lo dijo, cuando esté bien y pueda volver a ser la figura que fui y estar mejor todavía, voy a volver a reaparecer, si no, no. Bien. Está muy bien, está muy bien. Así que nuestra se está recuperando, gracias a Dios, a pasos agigantados. Desde acá, obviamente, le mandamos un beso enorme, todas las fuerzas del mundo, y que todo va a salir bien. Y quiero que le mandes, que cuando yo la conocí a Electra en tu programa, la verdad, conmigo se portó como una reina, como una diosa total. Y así que, bueno, también le mando un beso enorme, y si vos la ves, mándale un beso mío. Sí, 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 mañana voy a estar en su casa y le voy a transmitir lo que estás diciendo. Y es cierto, te aprecio mucho, se divertía mucho con vos. Electra fue prácticamente el cara de mi programa, porque este año, a cada rato estaba con nosotros. Se divertía mucho, lo pasábamos muy bien, y dijo cada cosa. Sí, a cada cosa, a ver si que haya una. Armón despelote, todo el tiempo, acá un despelote. Sí, 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 además, ella tenía que tener un encuentro, un cruce con Silvia Azul, que ya estaba todo pactado, y ese mismo sábado Silvia me llamó, que no, que quería solamente ella el programa, que a Electra la pongamos en otra. Es como que a Electra no quería cruzarse, y yo le dije, no, Silvia, me voy a comer, me voy a decir a Electra ahora que no venga, cuando ya el programa está armado. Claro, no, no, no. Ahí fue el quiebre con Silvia. Por eso Silvia se no dio conmigo. Claro, ahí fue el quiebre con Silvia. Y con taceles de pelote genial que se armó con la brisel, ¿te acordás? Que se agarraron de las mechas. Con Maru, con Maru, con Maru Miller. Maru Miller, que debe estar sacándose de fotos. A ver si se hiciera los sillones, se saca fotos. Vestida de blanco, todo eso. A Norma Zerán, también. Interpretación, porque ella, como que no se llevaba muy bien, entonces había algo armado para el final, como que se iban a decir algo y se iban a mirar las caras muy de cerca. Y Margo le tocó el pelo y Agustina también le tomó el pelo de Margo y cuando ambas tironearon un poco y ya no viste la corrida, pero se agarraron Margo. Y se fue de las manos. Se fue de las manos y, es más, Agustina suponía que yo le había dicho a Margo andante Ale, cuando yo le había dicho a mi hijo, no se vaya a más querer tocarme, pero todos van en delirio. Exacto, es más, yo soy testiga, testiga, yo soy testiga. Claro, vos estabas ahí. Yo estaba, yo me quedé, imagínate, yo me quedé paralita, ardero en todo el quilombo con la jirafita mirando y no entendía nada. Mirá, yo vio el niño y observaba que tus manos empujaban a Margo, empujaban contra Agustina. Y sí, mirá, ¿qué pasa es que Agustina a veces se lo gana? Había que yo con Ángel te entendiste mucho, en un momento como mañana me entendía la Axel. Con Axel Rose. Es un panqueque. No, 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 no. La verdad que es un panqueque, que sí, es panqueque, que Axel, me da dolor en mi cabeza, pero lo tiene igual. Hablo mal de 13, hablo mal de 13, pero si me llama Tinelli voy. Sí, sí, lógico, sí, lógico, y por supuesto. Hay que lidiar con todas esas cosas, Ale, hay que lidiar con todas esas cosas, ¿no? Hay que lidiar, pero una vez que se apagó la cámara hay que estar libre y conciliarse y entender que no podés llevar todo esto, no lo podés, viste, ya tomar como algo personal. No, por supuesto. En un estudio, viste, pasan cosas, algunas están pactadas, otras no, pero cuando se acaba la cámara tenés que tratar de conciliar, porque estás tomado de gente con la cual estás tratando de hacer un programa. Muchos vos lo entiendes. Sí, sí, sí. Las personas vinieron al programa para hacer su propio yo, y yo he tratado de compartir el espacio que yo adquirí con mucho sacrificio, traté de compartir con los demás. Decime, hombre, ya, ¿qué fue? ¿Qué fue la más que lo mero por más que lo mero? Y mirá, mucho, pero entre ellos Marlo y vos. Ay, no. Está Catia, Catia, ¿sabes quién es, no? Catia, sí, la chica salió en YouTube criticando y hablando mal de todo el mundo. No, de los guachiturnos, pero en YouTube hay palabras terribles. Acá en el canal está bastante moderada. Está mal. Y la vida es polémica, es divina, tiene una mentalidad que buena, muy bonita, ¿eh? Sí. Tiene todos los requisitos para estar en la televisión. Para ser un crack de los que salen de Madre Fama. ¿Cómo se delinean los ojos a esa chica? No, no, no sé, sí. ¡El carbón! Bueno, pero también, porque cuando vos te presentás en un programa, te tenés que, sobre todo si estás, digamos, participando en un programa una vez, al menos a la semana, tenés que estar bien para la gente. Es verdad. Así, 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 a cara lavada. No, no, que vas más tenés que llamar la atención, claramente. Claramente, porque la televisión, como dice mi amiga Irma Roy, es una vendida de ilusiones. ¿Eh? ¿Es por todo? Tienes que venderle a la gente esa ilusión que vos estás entrando a su casa a través de la pantalla, y ellos quieren verte bienes, como que vos vas a visitarlos, ¿viste? Es verdad, tenés que estar siempre arriba, siempre contento Siempre arriba, contento, bonito, maquillado, y tenés que hacerlo Y tenés que ser leal a la gente Claro, eso es un mito, era traeciente un mito de amor Yo lo tomo así Sí, sí, sí Bueno, Alejandro, mira, la verdad, mil gracias No sé cómo agradecerte todo lo que nos estás contando Que pases un momento con nosotros No, por favor Te faltó decir que la única reina estrellidiva es Mariana de Bucat Por supuesto, vos sos la reina del programa lógico Obvio Claro, claro que sí Escuchen, escuchen que me... En este programa no sabés, es nuestra única diva, además, y nadie la saca de ese lugar No, por supuesto No, la verdad que a Mariana la queremos, a Mariana y a Santiago, los queremos mucho Y bueno, va a ser un lujo tenerlos el 27 Así es, dale, el 27 me tenés ahí en el programa en vivo Acuérdense, en vez de Infama En vez de Infama, permití de pasar hoy En Facebook, bueno, a través de Facebook, Mariana Infama Y también tengo un Facebook, canal Alejandro Macías Donde la gente todavía puede sumarse Porque todos nosotros ya están copados, viste Claro, bueno, bárbaro Ya está saturadísimo La verdad que sí Pero bueno, hay que seguir, todavía hay que seguir remándola Pero sobre todo, esto termina de dar placer Yo no disfruto, no me trae dolores de cabeza Entonces yo creo que lo mejor que estoy haciendo es disfrutar de este momento Y bueno, si se entiende es mejor Porque va a ser así Ustedes están haciendo con un futuro número uno Bueno, por supuesto, no te dije que era re positivo, ¿no ha hecho? A mí esto queda grabado, ¿eh? Claro, mira, yo en 20 años te lo paso No, no, 20 no, sí, sí, sí Ustedes van a tener un valor agregado impresionante Cinco años, cinco años te doy, mira Por supuesto, y ustedes también van a regresar y se va a ir bien, ¿eh? Sí, 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 sí Perdón, perdón, porque todo lo que se suma, mira Yo doy más suerte que Mirta Miran El año pasado presenté un chico, Adriel Montanari Ajá Sí Y él debutó en mi programa el año pasado Hay que votarlo, ¿pasál número para votarlo? Eh, voto a Adriel al 2009 ¿Voto a Adriel al 2009? Sí, Adriel debutó en mi programa Así es, así es Yo no lo presenté en televisión Y me lo resolvimos con el partido Eh, amigos, estamos protagonizando una obra de teatro acá en Corrientes y Callao Ah, así es Y en el calzoncillo que está expuesta a YouTube Sí, sí, también, por supuesto Así que, bueno, no, gracias a ustedes que me llamaron Gracias por, bueno, pasarme a mi O sea, que la gente de su plan me conozca Y bueno, que se suben y que vean el programa, por supuesto Así es Y cuando yo esté en inglés, porque ahora vamos a parar a fines de octubre Eh, digamos, terminamos con el ciclo de menudo y fama el ciclo de invierno Y bueno, en noviembre voy a estar un poquito más relajado para ir a visitarlos a la radio Así que, bueno, te vamos a esperar aquí con las puertas abiertas del estudio Muchas gracias por la nota De verdad, pasó entonces aquí en Puebla de Aire Pasaba Alejandro Macías, el Tinelli de San Junto como lo apodo Mariano Fabiani Mariano Fabiani Así es, que lo pueden ver en YouTube Pueden buscar canal Alejandro Macías Pueden buscar el programa Made in Fama o Made in Fama ¿Cómo les dicen? Made in Fama o Made in Fama No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos acá a hacerte public nosotros desde acá Porque gracias por hacernos vos la caucha desde ahí, eh Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Ale, te mando un beso enorme El 27 nos estamos viendo Y muchísimas gracias por la buena onda, eh Te quiero muchísimo Yo también, yo también te quiero, eh Bueno, gracias chicos Un beso enorme para todos Chao, un beso grande Chao, chao Hasta luego Hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao